Vamos a ver una nota sobre eso. Alimentos que proporcionan energía, fuerza y nutrientes deben convertirse en los mejores aliados para que una lonchera brinde lo que un estudiante necesita, no solo para estar saludable, sino también para un mejor rendimiento escolar. Alimentos que sean energéticos, alimentos que sean formadores y alimentos que sean reguladores. Además de eso debe tener también una buena fuente de hidratación. Para prevenir la anemia en niños y adolescentes, la fuente principal de alimentos debe contener hierro y proteínas. Son los alimentos que tienen presencia de proteínas principalmente como nutriente. Las proteínas aparte de ser una buena fuente de alimentos que ayuda a formar, que ayuda a desarrollar, a construir tejidos, también son buenas fuentes de hierro. Podemos incluir por ejemplo sangrecita, podemos incluir una tortilla que tenga carne molida, podemos incluir pescado de alguna manera, o atún, o también el huevo. Si bien la lonchera debe aportar la cantidad de nutrientes que un estudiante necesita, de acuerdo a su edad, talla, peso y actividad física, esta nunca debe suplir las comidas principales del día. Tenga presente que las frutas son la principal fuente de vitaminas y fibra, de preferencia deben consumirse enteras. Es mejor beber agua en lugar de jugos, y menos si no son naturales. Según el MINSA, el 15% de niños entre 5 y 9 años sufre de obesidad, mientras que el 41,1% de niños menores de 5 tiene anemia, dos grandes problemas de salud que afecta al Perú, pero que con educación y constancia podrán erradicarse. Obesidad, anemia, además la obesidad puede ir con una mala nutrición también, que sean infladitos no significa que estén bien nutridos. Así es.